Bienvenidos a un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy vengo con otro desayuno que ya sabéis que me encantan. Pero en esta ocasión muy, muy especial voy a preparar un sándwich de tortita, de hot cake, de pancake con huevos revueltos que es una auténtica maravilla. ¿Quieres ver cómo lo hago? ¡Vamos allá! Arrancamos con los ingredientes que son muy poquitos y muy fáciles de tener en casa. Harina de trigo, cantidad 225 gramos o una taza y media. Polvo para hornear 9 gramos o lo que sería lo mismo, dos cucharaditas. Azúcar 20 gramos o cucharada y media. También sal, que si es una cucharadita, unos 5 gramos. Mantequilla 30 gramos que la vamos a derretir. Un huevo tamaño L y leche 320 mililitros. Esto para hacer la masa de las tortillas. Y para el relleno voy a usar un huevo y queso, el queso que tú quieras. Yo voy a usar queso abartí que funde rápido y queda increíble. Lo primero que voy a hacer es poner la mantequilla en el microondas. A mí me gusta derretir la mantequilla en el microondas con la función de congelar. La pones 30, 40 segundos y la tienes lista para usar. Yo la saco antes de que se derrita del todo porque me gusta hacerlo así. Pero si se derrite del todo no hay problema ninguno. Ponemos nuestro bowl, cuenco o lo que tú quieras para poner nuestro ingrediente. Y hacer nuestra mezcla para las tortitas, para los pancakes, para los hot cakes, como quiera que lo llaméis. Ponemos nuestro huevo, la sal, el azúcar, el azúcar que puede ser opcional. Y le damos una buena batidita que espume un poco. Mientras que yo me quedo aquí dándole la varilla. No te olvides, aquí abajo, botón para suscribirte y campana para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Estoy subiendo tres recetas semanales. Martes, jueves, sábado, recetas de todo tipo. Dulces, saladas, panes, pizzas tradicionales de donde se te ocurra. Española, argentina, asiática, recetas de México. Tengo también unos cuantos tacos. Y nada, están los pancakes, los hot cakes originales de Estados Unidos. Creo que son, corregidme si no. Espero que lo hagas, que le des a la campanita y que te suscribas y te agradezco de corazón. Una vez que así espuma un poquito nuestro huevo, añadimos la mantequilla derretida. Le damos otro varillado para que se integre bien. Si la añades muy derretida, fíjate que no vaya muy caliente a la mezcla. Y si cae así, rápidamente con la varilla dale para que no nos vaya a coagular el huevo. Una vez que tenemos la mantequilla bien integrada, añadimos la leche y ya tenemos todo lo húmedo. Nos vamos con los secos. Fíjate que no voy a tamizar. En esta ocasión lo he obviado ese paso, pero directamente podrías poner la harina tamizada y no le haría ningún mal. Añadimos nuestra harina de trigo. Acuérdate, común para todo uso, la que viene sin leudante y nada. Y el agente leudante se lo ponemos nosotros polvo para hornear o levadura química. Como te he dicho, los 9 gramos y todos estos ingredientes los pesan muchísimo mejor. Más exacto va a ser. Como siempre, no te olvides. Al final del vídeo te voy a dejar para que pauses, copias los ingredientes y en descripción también. Ya tengo mi masa lista para dejarle un reposo. Esta es la densidad que tiene que tener. Si ves que está muy líquida, no le vayas a poner más harina todavía. Fíjate que ahora la vamos a dejar aquí reposando 5-10 minutitos mientras que se calienta nuestra plancha y se va a hidratar y se va a poner un poco más espesa. Ahora lo vas a ver. La consistencia de nuestra mezcla va a depender un poco de la harina que usemos. Así que ahora te voy a enseñar la consistencia que tiene que tener y si ves que está un poco más o menos líquida, puedes modificarlo simplemente añadiendo un poquito de leche o un poquito de harina. Ponemos nuestra plancha a calentar, un chorro de aceite para que no se peguen las tortitas y un disco. Este disco lo voy a usar para hacer el sándwich, para hacer tanto el pan como el relleno. Como podemos hacerlo sin disco, sin ningún problema, lo haces normales, unas tortitas normales como en el vídeo que tengo aquí arriba, que si no lo viste. Ahora te invito a verlo cuando acabe este, que es de las tortitas normales de desayuno y listo, lo hacemos sin necesidad de disco. Esta es la densidad que tiene que tener nuestra mezcla y una vez que la plancha esté bien caliente, añado una buena cantidad. Aquí la cantidad a gusto. ¿Te gusta el pan que sea más grueso? Poner más. ¿Te gusta que sea más finito? Poner menos. Ahí también va a depender de lo que va a tardar ahora en empezar a salir estas burbujitas por la superficie. Cuando los laterales, los bordes, lo que está pegando contra nuestro aro, empiecen ya a burbujear. Eso quiere decir que llegó el momento de darle la vuelta. Ya tenemos la parte de abajo cocinada y con la ayuda de algún utensilio de cocina vamos a separar un poquito los bordes para que salga bien. Esta es la parte más complicada. ¿Por qué? Porque el aro ahora mismo quema. Tienes que tener cuidadito ayudándote con la servilleta, con unos guantes de cocina muchísimo mejor. Lo vamos a separar así como estoy haciendo yo. Y una vez que lo tenemos bien separado, simplemente ya solo queda darle la vuelta y acabar de cocinarlo por la otra clara. Como te he dicho, puedes hacer las tortitas perfectamente sin necesidad del aro. Fuego, que creo que no te lo he detallado, el fuego tiene que estar medio. Una vez que la plancha esté bien caliente, bajamos el fuego a medio para que se cocine bien por dentro y no se nos dore demasiado por arriba. Otro minutito, minutito y medio por otra cara hasta que la tenemos así y ya solo queda continuar haciendo tortitas hasta tener todas las que necesites. Con estas cantidades que te he dado, sale para hacer 8 o 10, dependiendo del grosor. Entonces te va a dar para 4 o para 5 sándwiches. Pongo mi huevo, sal, pimienta y le doy una mezcladita, pero una mezclada bien bien rápida. No necesitamos que gane volumen ni nada, porque vamos a hacer lo siguiente. En la misma plancha, con el mismo disco, un chorrito de aceite y cuando la plancha esté bien bien caliente, en ese momento vamos a poner el huevo. La plancha tiene que estar bien caliente para que no se nos pegue. Y ahora una vez que está aquí en el aro, fíjate lo que hago. Voy a hacer el huevo revuelto en tiempo récord, bien jugoso y mira la sencillez de prepararlo. Con el disco consigo que me quede todo bien concentrado ahí y es la verdad muy fácil y muy rápido. Mira, 20 segundos y ya empieza a coagular. En ese momento, bajo el fuego, lo tenía a tope. Ahora lo voy a bajar al mínimo y añado el queso. En esta ocasión yo voy a poner queso a Barty. Puedes poner mozzarella, puedes poner el queso que a ti te guste. Y ya la cantidad de ingredientes que le quieras meter a tu sándwich, también le podrías poner una rodajita de tomate que le tienen que quedar increíbles. Increíble ya a tu gusto. Lo tengo así. Como ves, mira que el queso todavía no acabo de fundir. Pero lo que tardo en montar el sándwich lo tengo hiperfundido. Y mira, 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 como cada vez está más fundido. El calor de mi huevo revuelto lo está fundiendo rapidísimamente. Mira la pinta que tiene esto. Es importante hacerlo rápido para que el huevo no quede demasiado cuajado. Que no se quede el huevo revuelto seco. ¿Te gusta más seco? No hay problema. Cuájalo todo lo que quieras. Mira la pinta que tiene este sándwich en tortita o este pancake sándwich. Una auténtica maravilla que espero que te encante. Y como siempre, aquí te voy a dejar los ingredientes para que pauses, copies y no te olvides. Que abajo en la descripción. ¿También los tienes? Y ahora por último, sí, voy a probar lo que es mi momento favorito de todos los vídeos. Riquísimo. Y bueno, a partir de aquí ya, la imaginación es el límite. Puedes rellenarlo con lo que se te ocurra. Espero que lo hagas. Te encanta, lo disfrutes. Y me dejas en comentarios cuál sería tu relleno favorito. Como siempre te digo, ¿te gustó el vídeo? Manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada eso. Un beso y hasta la próxima. Un beso y hasta la próxima.